¡No más mierda! ¡No más mierda! ¡No más mierda! Los habitantes de la Comuna 3, que comprende los sectores de Villa, Jaidí, Nando Marín, Lorenzo Morales, Mareigua, entre otros, obstaculizaron la Carrera 27, como lo afirmaron en la emisión de ayer de CNC Noticias, en la que exigen una solución definitiva al rebosamiento de la alcantarilla ubicado en este sector. Aquí estamos y el día de hoy invito a Soledad Manjarres, gerente de Endupar, y a Catriz Zamorelli, gerente del SIVA, para que vengan y se tomen un café en Mareigua, que pasen el día a ver si soportan estos olores fétidos, o mejor aún, que se den una ducha en Villa, Jaidí, a ver si salen limpios. Otra invitación es hacer deporte hacia la vía Lorenzo Morales, donde puede venir a pie enciclado en lo que deseen nuestras gerentes, y vivan en carne propia lo que botan las redes, lo que botan estos olores tan fétidos que no soportamos, a ver si son capaces de vivir más de un mes como lo estamos viviendo nosotros. Señor alcalde, mande a sus funcionarios a hacer el trabajo que les corresponde. No queremos pañitos de agua tibia, no queremos carros succionadores, queremos una intervención real a esta avenida, que esto no es nuevo, esto ya viene desde hace años. ¡No más mierda! ¡No más mierda! ¡No más mierda! Los niños tienen que pasar por medio de todas estas aguas podridas, porque al menos fuera agua limpia, pero son aguas de alcantarillado, les caen por donde sea, hay dermatitis atópicas, hay problemas de conjuntivitis, hay problemas de toda índole, diarrea, ¿por qué? Porque somos a los olores, a mediodía, ¿quién se soporta? Yo invito a la administración municipal, invito a Indupar, a que se vengan a mediodía a soportar ese olor. ¿Por qué tienen que esperar que nosotros hagamos estas marchas para podernos solucionar los problemas cuando nosotros les hemos avisado con anticipación? Me parece injusto que manden un carro de Indupar y todos los días le dan una plomadita ahí, una plomadita, ¿dónde está la solución de verdad? Tuvimos que hacer eso para que entonces la administración municipal y Indupar puedan atendernos. Y esta es la hora y ni siquiera nos han atendido. Nosotros nos vamos a tomar las 44 y después nos vamos a tomar la alcaldía. Señor alcalde, eso es lo que usted quiere que hagamos. Hoy llega de Barranquilla como que son unas nuevas varillas. Aquí si no solucionan esto van a tener que romper el pavimento. Y para romper el pavimento tiene que ser con autorización también del SIVA, que es donde se tiene que organizar. Pero yo creo que hoy tenemos que darle solución porque esto no lo aguanta nadie. Esta vaina no la aguanta nadie y entiendo a la población, entiendo a la comunidad, igualmente su efervescencia porque la verdad es que esto no lo aguanta nadie. Y uno tiene que ponerse en el pellejo, en el cuero de los demás. ¿Qué harías tú si por tu casa estuvieras viviendo esto, estuvieras pasando esto? Y tenemos que darle solución a esto hoy o hoy. No espera más nada y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y yo me reuniré ya con la del SIVA y con Endupar para tomar la solución de esto y componer este tema. El tema no sé qué es lo que está pasando. Sí han venido trabajando pero no han dado para destapar eso. Entonces, de Barranquilla viene un tema de unos equipos especiales para evitar romper el pavimento, porque les está evitando romper totalmente a una avenida que es nueva, que apenas se está inaugurando hace poco y para irla a romper siempre primero hay que agotar otras vías. Esperamos que hoy llegue al mediodía los equipos de Barranquilla y si no, no va, pues terminamos rompiendo el pavimento. No hay otra forma de hacerlo. ¿Es que estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro ya. Aquí en la página de la universidad esta semana me gradué y eso que voy en segundo semestre apenas. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar. Está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va a internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi novia. Por eso no me querías, aquí va. ¡Anda! Ahí te dice. ¡Arro!